Definitivamente es nuestra primera experiencia aquí y estamos muy contentos porque esto es una oportunidad para África y hay que fomentar más esto. Como decía, es una buena oportunidad para la empresa, para el país, así nos conocemos todos. Pues SQ Farm es un partenaría con nosotros, nosotros lo conocemos a través de contactos, de negocios y ellos al hacer este evento nos han invitado para que formemos parte del grupo de IceCube eventualmente en el sector nacional, en el sector de seguros. Es nuestro potencial que se nos conozca mejor, que conocer mejor a otros clientes, así mejorar las relaciones entre nosotros. Hemos hecho buenos contactos, hemos descubierto muchas empresas, hemos visto potencial de empresas en las que podemos, hemos visto formas de trabajar con ellos y con forums como este tenemos una oportunidad indescriptible. Es una muy buena oportunidad, que se nos vea cara a cara, hablar con las otras empresas cara a cara, es muy importante. Estamos esperando la invitación de IceCube Farm para venir aquí el próximo año, no podemos faltar, es vital.